A ver, ¿dónde traerlo? Déjame ver Déjame ver qué traen ahí ¿Dónde la encontraron? ¿A qué? Ahí está Tiene que andar Sí, se lo tope ya Ay, perdón Ay, perdón Tiene como una guardia Yo, mi amor Ay Es que ni siquiera abre los ojos Para mí que tiene una fuerte infección Ah, no, sí, sí, sí Tiene dientecitos Sí Yo, mi amor Ay, cómo va Qué pobre Ay, no, 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 no Ay, no, no, no Ay Ya alguien que lo atiende ahorita a quién Ni que atienda a Chichet O sea, yo si que me tengo una de la final, pero vengo que lo voy a hacer. Yo ya voy a salir a los botones. O alguien que ustedes conozcan, ¿quién va a darle lactar a este chachito? No siempre hay una puerca para ir. Yo me comerá, y don Gustavo no tendrá a mi mamá. No sé. No creo, yo estuve ahí hace como 15 días atrás y... menos. Y ellos también toman tetas. Plata. ¿Qué tendrán en los ojitos? Una pobre infección. Y tiene como fiebrecita, donde le toca con su boca. ¿Qué se hace? Es que no ve, anda sin rumbo. Déjenme ver cómo está. Está cerrado. Ah bueno, al menos está bien parado. O sea, no se tambalea. Claro, eso no, así estaba caminando. Como que limpiaré los ojitos con algo hasta que venga el doctor. Y darle algo como para la piel. Porque lo siento como calientito. Ya mi amor, yo bravo. No, no. No, no. A los chanchos no les gusta que les haya. Yo no, no. Por eso no te pierdas. A los chanchos no les gusta que les haya. No, no, no. Le sale una chanchita de su ojitos. Adóctelo, eso es por tenia tener un chanchito Tengo 12 gato, me quieren botar Me quieren botar a mi ya Sí, sí, lo voy a hacer revisar ya Ya, lo voy a hacer revisar Ya, gracias, gracias Ya, ya, este Ya, ya Este, bueno Y ofrecen fue a hacerlo revisar ahorita Pues vamos a ver que pasa Denle like y compartan A ver que pasa con nuestro amiguito